Pues así ha sido la sesión de hoy de esta mañana en las Cortes Valencianas. Tenemos comunicación con Valencia, con Vicente Bellbís, el jefe de redacción de Valencia News. Vicente, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Parece que vamos siendo ya más habituales. Bueno, os lo habéis pasado bien esta mañana en la sesión de control, ¿eh? Cuéntame, ¿cómo ha ido el pleno? Vamos a ver, en política, hoy más que nunca hemos podido comprobar que una hora, bueno, un día incluso, una hora es una eternidad. Ayer mismo relatábamos que los problemas judiciales directamente de Mónica Oltra, hoy en la comparecencia en el pleno de control al gobierno valenciano en Cortes Valencianas, nosotros titulábamos incluso directamente que ha sido un pleno bronco y lleno de incidentes. Al final, como tú bien dices, se han parapetado buscando cuatro mil excusas distintas, pero la oposición lo ha tenido muy claro en todo momento y ha pedido el cese de Oltra. Pero bueno, políticamente se niegan a aceptar eso, de momento la están protegiendo, no hay dimisiones, pero judicialmente esto va a darnos novedades en breve, ¿no? Claro, como bien decíamos ayer, esto al final es un autojudicial en el cual el juez del juzgado de instrucción número 15 de Valencia dice que no puede continuar con la instrucción porque Oltra está aforada. Y dice muy claro que ve muchísimos indicios de delito, hasta cuatro delitos distintos que podría haber cometido la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ocultando estos abusos del que entonces era su marido, hacia una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, por su propia Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Con lo cual, ahora lo que resta es que el TSJ, que es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, eleve ya a Cortes Valencianas la petición para retirarle la inmunidad como parlamentaria a Mónica Oltra y poderla citarla a declarar como una garantía procesal. ¿Qué ha cambiado del viernes, cuando conocimos esta imputación, a ahora? Pues que el lunes, incluso el martes, hemos conocido que Chimo Puig, al final el hermano de Chimo Puig, Francisco Puig, como se le conoce en la Comunidad Valenciana, a través de sus dos productoras en Morella, recordemos donde era alcalde el señor Puig, anteriormente a ser presidente de la Generalitat, al final va a acudir al juzgado, ahora en mayo, para declarar también por las presuntas irregularidades cometidas en el cobre de subvenciones por el fomento del valenciano, en la que parece ser, como ya se han filtrado muchos medios de comunicación, incluso el propio juzgado y la fiscalía dice que las facturas las triplicaba, las presentaba tanto en el Gobierno de Cataluña por fomento del catalán, Gobierno de Valencia por fomento del valenciano, e incluso en el 2018, en el Gobierno de Aragón, fomentando también ahí el catalán. Así que, como parece, es un intercambio de favores, de cromos, no se sabe muy bien, pero la cosa se complica. Hoy el Pleno, como muy bien dices, ha sido muy, muy bronco, en el cual han habido excesivas salidas de tono por todas las partes. Directamente Mónica Olga no ha respondido en ningún momento, han respondido por ella. Primero el presidente, que, ojo, que primero se ha venido arriba el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, pero luego ha dejado caer que estaba un poquito de lado, diciendo que, claro, que él respeta las decisiones judiciales y que si alguien lo ha hecho mal tendrá que pagar por ello. Automáticamente, al ver la cara de póker, porque si le ha quedado cara de póker, a Mónica Oltra ha dicho no, no, pero también respeto que la señora vicepresidenta dude de esos tribunales a los que, recordemos, que llama a los jueces de extrema derecha directamente y directamente lo que está pasando es que se parapetan y cada vez esto va a ir a más, va a ir a más y se va a embroncar todavía mucho más en próximas fechas. Con lo cual vamos a tener que hacer conexiones casi, casi diarias, porque esto es un sin vivir. Pues le prestaremos toda la atención que requiera, pero vamos a ver, ¿qué te dice tu olfato periodístico? ¿El Botanic se rompe? Quiero decir, ¿los propios de Compromís acabarán soltando el peso muerto de Mónica Oltra y eso supondrá la ruptura del gobierno autonómico? Aquí está pasando muchas cosas. Primero, vamos a hacer un pequeño análisis muy rápido, que sé que al final te gustan. Por una parte tenemos a Compromís, como bien dijimos el otro día y hoy bien dices, posiblemente se rompa internamente porque están ya intentando echar a Mónica Oltra. A este al final es un peso para ellos, para el partido. Mónica ha sabido meter en la ejecutiva a todos sus afines, con lo cual ahora es prácticamente Compromís o los afiliados de Compromís contra las élites de Compromís. Pero hoy se ha visto que en Podemos pasa exactamente lo mismo. Podemos, el vicepresidente Yueca, que es muy próximo a Mónica Oltra, ha dicho todo lo contrario, que están diciendo sus bases, cerrando filas y acusando directamente a Vox de extrema derecha de ser prácticamente, como ha dicho, que es lo peor de la ciudadanía, de la política, diciendo que han convertido al Parlamento en un vertedero y ha empezado a insultar incluso a parlamentarios de Vox, del Partido Popular, en una crítica que al final sabemos que la mejor defensa es un ataque. Incluso Pilar Lima, que es la síndica, ha hecho una velada referencia a Mónica Oltra, diciendo que la apoyaba completamente, cosa que sabemos que sus bases no están de acuerdo. Así que esto puede empezar a fraccionar la izquierda y, ojo, porque a Chimo Puig se le plantea una papeleta mucho más complicada de la semana pasada. ¿Por qué? Porque encima tenemos los problemas que arrastra de su hermano, de Francis Puig, y de la cantidad de subvenciones que ha recibido cerca de 600.000 euros de las arcas valencianas. Así que esto, al final, tiende a convertirse en una telenovela. Ahora, en este caso no va a ser una telenovela americana o iberoamericana, sino la telenovela valenciana, otra vez más, que vamos a tener que sufrir todos los valencianos. Y esto me temo que va a durar semanas, incluso meses, porque aquí nadie se quiere mover del sitio. Parece que están apegados a su coltrona. Y una cosa sí que quiero dejar clara al final. Me ha parecido muy bien que por fin la oposición sabe hacer su trabajo, y lo tengo que reconocer, sabes que he sido muy crítico con la oposición, y hoy han empezado a tirar, a hacer su trabajo los asesores y a tirar de hemeroteca. Y lo que me ha parecido magnífico, sobre todo, tengo que alabar la labor de Ciudadanos, leyendo incluso las actas del propio Parlamento Valenciano de hace 6, 8 años, de la propia Mónica Oltra. Y le han dicho, estas eran sus valoras, sí, pues cúmplalas. Y le ha acusado tanto el Partido Popular como Ciudadanos de total falta de coherencia a Mónica Oltra y a Compromís. Así que esto va a ir para largo. Bueno, primer capítulo del extenso Culebrón Valencià que iremos relatando día a día sin menestar. Vicente Bellis, jefe de redacción de Valencia News. Muchas gracias. Es la tierra de Berlanga, o sea que esto puede pasar cualquier cosa. Pues estaremos atentos a todo lo que pase. Gracias, Vicente, muy buenas noches. A ti, Javier, buenas noches. Hasta luego. Frank, ¿cómo lo ve usted?